Música Pues bueno, pues como siempre, ese ranking que os gusta tanto Bueno, yo sé que no es por ir de subida, ¿no? Pero que el programa mola, de que cada vez tenemos más seguidores Y bueno, hoy traigo un ranking calentito Y quiero empezar, quiero empezar el ranking en el puesto número 3 Hoy voy a empezar con una muy buena persona Porque sabéis de que en el ranking siempre pongo gente tóxica, ¿no? Siempre pongo gente atontada, estúpida o que tienen dos neuronas Entonces, hoy en el puesto número 3, pero lo ponemos como buena persona Como buena persona, David Summers, antiguo cantante de Los Hombres G David, tengo que darte las gracias porque tenemos tú y yo un amigo en común Que se llama Antonio Seler Hace dos o tres añitos te hizo una canción Y le dieron un premio a la mejor canción Hasta ahí, pues la gente diría Bueno, pues este chico que se llama Antonio Pues otro cantante más De que ha tenido un premio Pero es que este cantante más es un chico que tiene parálisis cerebral ¿Quién ha estado apoyando en todo momento a Antonio? David Summers Yo solamente te puedo decir, David Que tienes unos hijos preciosos De que esa imagen que siempre has dado de tío como de distante Como de tío pijo Yo hace muchísimo tiempo de que te sigo Y realmente es, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Hoy porque vengo muy formalita vestida, ¿no? Pero yo parece de que de la imagen de Loba Y luego soy, las personas que me conocen fuera de los platos Saben de que soy, vamos, como un peluchito Aunque no lo creáis Entonces, David, gracias por apoyar a nuestros ángeles A nuestros niños especiales Gracias, porque cada vez que vienes a Barcelona Tienes el gran detalle y el gran gesto De llamar a Antonio y decirle Antonio, vente para aquí que vamos a comer Y me vas a enseñar tus proyectos Antonio, ay Antonio, sí Antonio, por un lado te envío un besito Y David, en nombre de Emergiendo Y en nombre de Mar Televisión De verdad, me arrodillo De verdad, me arrodillo Porque personas como tú Personas como tú Son los que hacéis de que nuestros niños Nuestros niños especiales De que tienen sus ídolos cuando lo ven Tengan esa motivación Y esa ilusión para seguir adelante Entonces, David, gracias de corazón Y gracias por acordarte de nuestros niños Esta es la parte buena Esta es la parte buena del ranking En el puesto número 2 Estoy un poco harta de hablar de ti Belenche Teban Pero Belenche Teban Vamos a dejar las cositas bien claras Porque hay una cosa de que De que sí que es cierto De que aquí en este mundillo Nos conocemos todos No has ganado Te explico Belenche Teban De manera clara, concisa y directa Hay dos maneras de trabajar Una en A Y otra en B Si tú Has trabajado en B Tonto ha sido Toño Sánchez También hay que decirlo Tonto ha sido Toño Sánchez De haberte pagado en B Tonto ha sido Antonio Sánchez De haberte dicho De haberte pagado en B Es que me pongo hasta nerviosa Pero tú sabes De que no has ganado Tú lo sabes perfectamente De que no has ganado Siempre has sido una persona Que qué casualidad Que con Jesulín Te echo de su casa Que qué casualidad De que tú De que luego El otro chico camarero Que estaba contigo Gracias a Dios El lastre que se quitó de encima También era malo Y que yo me pregunto Si Toño Era tan chorizo Si Toño Sánchez Era tan mala persona ¿Cómo que lo pones De tutor legal En el testamento Por si te pasaba algo Y no pones a tu familia? ¿Por qué le envías A Toño Sánchez Whatsapps Capturas De que Se pueden ver Perfectamente De que tu familia Te está sacando el dinero De que tal De que confío en ti De muerte Aquí también decirte Toño Sánchez Sabes De que te quiero muchísimo Sabes de que te quiero muchísimo Pero es lo que te dije Una vez Nunca pagues en B Y si pagas Si pagas Si pagas Que sea alguien Que sea de mucha confianza No como la Choni De España Que es Belén Esteban Pero bueno En el puesto Número uno No se pueden decir Tacos ¿Verdad jefe? Vale Pues voy a decir En el puesto Número uno Hitler 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 Sería Un presentador De Radio España Jiménez Los Santos No es que me lo están chivoteando Porque estamos en directo Federico Jiménez Los Santos Ha dicho de que Deberían Volver A bombardear Barcelona Y que Rajoy No tiene narices Para eso Eres Basura Me das Asco Porque no hay que Bombardear Ni Barcelona Ni Irak Ni Estados Unidos Ni México No hay que bombardear Nada Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Lo que tú le deseas Lo que tú le deseas A las personas Yo te lo deseo a ti Eres un sinvergüenza Aparte de que bueno Como te has puesto así chulo Como te has puesto así chulo Eh Eh ¿Por qué no nos hablas Del centro que estás Eh De Alcohólicos Anónimos? ¿Qué te crees? ¿Que no lo sabíamos? ¿Por qué no ¿Por qué no nos ¿Por qué no nos hablas Un día De cuando estaba Cuando estaba aquí En Casteldefels Una casa de Scorch Que ahora En Riviera ¿Por qué no nos hablas Del Club Riviera? ¿Por qué no nos hablas De estas cosas? Porque has estado Mucho en Barcelona Y No para bombardearla Quizás para Bombardear Eh Eres Me das asco Me das asco Lo que tendrías Lo que tendrías Que predicar Lo que tendrías Que predicar En una emisora de radio Es de que haya paz Eh En Barcelona En Madrid En Castellón En Irak En Arabia Saudita En Egipto Esto No de que nos bombardeen Lo único que te voy a desear Es lo mismo Que tú le deseas A las personas Y que Es triste De que este Sinvergüenza Eh No se No vaya a prisión Y otro Porque ha dicho De que De que El rey Eh Se va de caza de elefantes Eh Con nuestros impuestos Le caigan Tres años Tres años De prisión Y hasta aquí El ranking De Surama Pues bueno Eh Hay Muchos suramitos Muchas suramitas Muchos que seguís el programa Que Ahí estáis un poco enfadados Porque me decís Surama ¿Tú qué nos hablas De la parte espiritual? ¿Por qué no nos has aconsejado Nunca hasta ahora un libro? Pues sinceramente Porque no me transmitía ninguno Pero El otro día Estaba mirando en casa Y hace muchos años Eh Todavía sigue en venta Alto Que no estoy promocionando Pero lo digo porque yo hace Más de 15 años Que lo tengo en libro Es el Maravilloso Mundo De la magia De Enrique Barrios Es un libro de que es brutal Porque es un libro de que tú Empiezas a leer Claro Hasta ahí llegamos todos ¿No? De que se empieza a leer Y es como si entraras En un templo Es como si entraras En un templo Entonces te va diciendo Una serie de cosas Que tienes que hacer Y qué es lo que te Te enseña Este Para mí Este maravilloso libro A visualizar A canalizar Eh A atraer Lo que A atraer realmente Lo que es La energía positiva Y realmente Es un libro Que aunque es así Es muy pequeñito Te puedo asegurar De que vas a tardar Un año O un año y medio Leértelo ¿Por qué? Porque a las tres o cuatro páginas Te hacen una pregunta Si esa pregunta No la has acertado Tienes que volver Tienes que volver Otra vez ¿Cómo os diría? A la segunda página Pero os aseguro De verdad De que tenéis Que tener este libro Esto Para que no os volváis A quejar De que no os aconsejo Ningún libro Recordad una cosa Cuando yo No diga Eh Un libro Por mucho que hayan venido aquí Escritores A promocionar su libro Es que para mí Han sido unos bodrios Y por eso No he dicho Tenéis que tener este libro Deseo De que Ya me diréis Vuestras opiniones Del maravilloso universo De la magia De Enrique Barrios Namasté Pues bueno Pues estoy súper emocionada Estoy súper emocionada Porque La verdad No me callo No me callo Porque esté bloqueada Eh Me callo Porque Siempre lo he dicho De que Mar Televisión Para mí Es mi casa Eh Llevo Prácticamente Me parece que llevo Tres años Una cosita así Que aquí Y dudo Dudo No creo que me vaya nunca A no ser que me echen Mar Televisión Es una cadena Y ya no hablo Ya no estamos hablando Del programa emergiendo Es una cadena De que realmente Todos los compañeros Todos los compañeros Todos Absolutamente todos Eh Hacemos una gran familia Y tengo que dar las gracias A Mar Televisión Porque Eh El 22 de julio Está la fundación Ariadna Está la fundación Ariadna Eh Que vamos a estar En Figueras Eh Para recaudar fondos Para una nena Que tiene una enfermedad Que ahora Disculpenme Porque no recuerdo La enfermedad Solamente quiero que sepan De que Mar Televisión Va a estar Con el equipo De manera Totalmente Altruista De manera Totalmente Gratuita Para ayudar A la fundación Ariadna Yo desde aquí A mis jefes De Mar Televisión Eh 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 Al equipo Al equipo De Mar De Mar De Mar Televisión Eh A todas A todas las personas De verdad De que forman Mar Televisión Gracias Gracias Por participar Por participar En lo que va a ser Un pedazo Concierto Un pedazo de desfile Eh En Figueras Gracias al Ayuntamiento De Figueras Gracias a toda A toda la prensa A toda la prensa Gracias De verdad Gracias a todos Pero en especial Gracias A mis jefes De Mar Televisión De Mar Televisión Por decir Adelante Que vamos a estar En fundación Ariadna Desde aquí De Servidora La han escogido Como presentadora Cosa que no entiendo Tampoco Porque la sabrá Mucho mejor que yo Pero Pero No sé por qué Me escogieron Como presentadora Gracias Y os esperamos A todos En julio En la fundación Ariadna En Figueras Os quiero Y bueno Eh Ya es hora De irnos Eh Deseo de que De que os haya gustado El programa Deseo de que Este ranking Que hemos hecho Os dio un poquito Que pensar Y como siempre Os digo Eh Hasta la semana Que viene Y sed buenos Y no salgáis feos Os quiero Gracias Gracias ¡Gracias!